¡Hola chicos de nuevo a Palworld! Hoy tenemos un día muy chulo y muy especial Porque vamos a ir a por Un dragón de hielo Fenglop iremos luego... ¿Dónde está? Aquí, Cuivern Chulísimo Recordad chicos, dejad un like si les gusta la serie Suscribidnos a ver si llegamos a 100.000 a final de año Y antes vamos a ver que nos han dado los huevos Incubación finalizada A ver que tenemos aquí, en el huevo ardiente Buah, el de la derecha es chetadísimo, eh Vale, este es chetadísimo Porque le queda 1 hora y 48 Flipa Flipa, eh Debe ser uno muy, muy loco Porque que tarde una hora y media en salir Debe estar muy chetado ¡Eh! ¡Lifpunk! ¡Wow! No lo teníamos Un nuevo minion Para nuestro grupo de grumetes A ver Pam, pam, pam A ver que nos acaba de salir Bueno Nah, no nos interesa Uh Vale, muy bien La base aún no la podemos mejorar Porque tenemos que subir de nivel Porque las tecnologías estas aún no las tenemos ¡Eh! Dinamo sí que lo podemos hacer, eh Dinamo podríamos hacerlo Pero bueno, no podremos subir Hasta que no tengamos la fábrica esta Así que tampoco Tampoco pasa nada Vale Pues seguimos avanzando Han construido las esferas Ahí están dándole a las esferas Nice Eh, aquí no hace falta hacer nada Los huevos ya están incubándose Perfecto Pues ya podemos irnos A tope, ¿no? Llevamos un buen equipo Vale, para enfrentarnos a un tipo hielo Nos iría bien un tipo fuego Nivel Claro, es que no tenemos Ninguno de tipo fuego Que esté de buen nivel, eh No Ninguno Literal Pero el hielo es bueno contra el dragón Entonces no nos va a servir Relaxarus No nos va a servir Pero bueno Pondremos a Bambi y al otro, ¿no? Que literalmente Este es el de tipo fuego mejor que tengo Pero está nivel 13 Así que no merece ni la pena No merece ni la pena Voy a dejar igual entonces al Relaxarus ¿No o qué? Aunque bueno El otro es tipo hielo dragón Buah, es que no sé Bueno, me lo quedo No pasa nada Vámonos Voy a coger las esferas Que haya hecho este tío Perfecto Y nos vamos Y... Teletransporte Me apetece, eh Un nuevo Pokémon en el equipo Ahí está Quivern Guapísimo Vale Valle de bambú Mirad que bonito es este juego Es que es precioso, eh Me encanta ¡Me encanta! Vale Vamos a ver Si reviento a este primero Ey, ¿qué pasa, crack? Ay, no he reparado el palo este Tengo el palo roto Tengo el palo roto Debería arreglarlo Atrapado Bien Bien Todo bien, eh Todo bien Vale Pues vamos ya a enfrentarnos al malo Oh Ah, vale Un direct wall Pensaba que era otra cosa Uy, uy Encárgate, crack Los va a matar, eh Sí Los va a matar Lo que os decía Ay, pobre Ay, pobre A por ellos Me ha escapado Igual debería pillarme un revólver, eh Me gustaría pegar tiros En verdad Lo haremos próximamente Buen trabajo, amigo Bambi Que se los carga de una Tío Habéis visto Se los carga de una Estás muy fuerte Ya lo sabemos Vale Pues nada Vamos a enfrentarnos A este boss Saldremos con Eh No tengo mucha comida Vale Saldremos primero con Eh Con nuestro colega Bambi Si lo debilitan Combat Si lo debilitan Nedwig No Y Relaxaurus No Porque es malo Contra él Creo Eh, puedo mejorar algo Mejorar ¿Qué mejoramos? La vida, energía El ataque El ataque Es que sube muy poco, eh Vida Listo Vamos Entramos Vale Vamos a intentar Capturarlo, eh Voy a intentar No matarlo Como el del otro episodio Buah Que chulo Es de tipo dragón, eh Es de tipo dragón Solo es tipo dragón Entonces Si solo es de tipo dragón Nos haría falta Uno de tipo hielo ¿No? A tipo hielo Agua dragón No, no tenemos tipo hielo Bueno, pues Bambi Y luego el otro Qué bonito es Muy bonito, eh Vale, Bambi Bambi resiste Bambi tiene que volver Vale, caña Relaxaurus Amigo Ataca ¿Quieres atacar? ¿Quieres atacar? Rotura de equipo defensivo Lo que me faltaba Vale No me lo quiero cargar, eh Cuidado Ojo Ojo Si usas un cuiver de almohada Dormirás como un bebé Increíble Lo hemos capturado A la primera Vamos He estado tenso, eh Habéis visto que cara tenía Wow Nice Buenísima Uh Ahora iremos por el otro Que me cargué el otro día, eh Primero vamos a la base A verlo A ver cómo es Qué barbaridad Uy Espérate Yo intentando ir así Como si nada Eh Vamos Era por aquí, ¿no? Eh, mira Un Link Funk No, amigo Me caí terriblemente ¿Habéis visto? Vamos para arriba Le, le, le ¿A dónde vais, chavales? ¿A dónde vais? Es que me los voy a cargar Ay, no Me lo voy a cargar El Kremis ese Nada, que me lo cargo A ver Vuelve Vale Vale Nice Diez Buenísimo Bien Bien, 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 bien Vale Vamos a ver Lo que tenemos Arreglamos el equipo Y vamos a por el otro dragón ese O por el otro malo final Nice Muy nice Vale A ver Rotura el equipo defensivo No tengo No tengo lingotes de metal No Amigo No, literalmente no tengo Pues vamos a tener que ir Vamos a tener que ir A picar un poco O igual En la otra base Tienen La otra base Supone que Picaban metal ¿Os acordáis de la otra base? A ver cómo están A ver cómo están los chavales Eh, chicos ¿Qué tal? ¿Habéis picado? 117 Bien No está mal No está mal, amigos Seguida así Seguida así, chavales Buen trabajo Voy a picar yo un poquito más Y nos vamos 2.900 de peso llevo ¿Sabes o qué? Madre 3.000 de peso Buenísima Bien, eh Porque mientras no he estado Me han picado A tope del metal ese Hablando de metal Ponte a picar, crack Buena, buena, buena Vale Ahora reparamos Cogemos al otro Y nos vamos a por el otro malo final Nice Bien, 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 bien Teletransporte Ahora sí ¡Vamos! A ver ¿Todo bien? ¿Por qué? ¿Qué tengo que pesa tanto? Vale Nice Vale Lo tenemos Ahora sí A producir lingotes Como una limaña Venga Y aquí Pues hacer vallas Chaval Pan con mermelada Pan Hacemos pan Venga Hacer pan Yo que sé Esto bien, ¿no? A tope máquina Me gusta Vámonos Uh-huh Reparamos El bate Y el sombrero Listo Nice Hay algo más que hay que reparar No Vale, vamos a ver el nuevo dragón Tan, ta, tan Wow ¿Habéis visto lo que tiene? Sangre de hielo Aumenta el daño a los ataques de hielo Y esto La core baja un 10% más No sé qué es la core, la verdad Tiene minería 2, recolección, trabajo manual y transporte Wow Me lo voy a llevar en el equipo porque es dragón Eh, bueno, es puro dragón Dragón ya tenemos realmente 299 Igual lo dejo minando, eh Lo voy a dejar aquí trabajando, creo, eh, chicos Aquí voy en la otra base Igual lo dejo en la otra base Y que pique, ¿no? Mira, voy a dormir Y por la mañana a ver qué hago ¿Pueden hacer más esferas? Chavales, hacer esferas Venga, que no tengo todo el día Es que cuestan lingotes de metal las esferas Vale Vamos a por el otro malo, eh A por el otro boss A por el otro boss Pero primero Pillamos los lingotitos ¿Cómo va esto? Va muy bien, muy bien Me gusta, me gusta ¿Cómo va esto? Bien, bien Me gusta, me gusta Buen trabajo, crack Igual lo puedo poner a minear aquí, eh Lo voy a poner a minear aquí Pero ¿a quién quitamos? ¿A quién cambiamos? Tiene... Bueno, lo que tiene es mucha defensa, eh A ver, es bueno Porque tiene ataque de fuego también Fuego y agua A ver si hay alguna tecnología nueva No hay ninguna tecnología de montarlo, ¿no? No Es que no sé por quién cambiarlo realmente Por un limfunk Igual por un limfunk, ¿no? O por la oveja A ver, la oveja da lana Este me acabo de dar cuenta Que no está muy bien Se come mucho Y está muy loco Voy a quitar este Y voy a buscarme otro Guau Es guapísimo, eh Top 10 de los más bonitos del juego Probablemente Probablemente Deberíamos ir a por otro penking ¿Dónde están los penkings? Habitat Aquí Pero había un rey penking Podemos ir a por él, ¿no? Wyvern Aquí Penking Vamos a por un penking rapidito Y luego nos vamos a por el otro A por el más chetado El galmeto Galneto No sé cuál Vale, el penking Que estaba aquí arriba, ¿no? Sí Vale, vamos Penking es tipo agua No tenemos ninguno tipo planta Así que voy a ponerle mismamente a A Bambi ¡Vamos! Yo creo que sea bastante easy, eh Los puedo capturar, ¿no? A estos también Te está metiendo bastante, eh Bastante cañita Yo creo que no dura mucho más, ya Ya está, ya está Que te lo cargas Penking al canto Nice Buen penking Vámonos A ver si es bueno El penking que hemos pillado Y nos vamos ya A capturar al otro, eh Al otro jefe ¡Uh! Mira, aquí hay un par más de penkings Voy a capturarlos Ah, no Pero me lo voy a cargar Está muy bajo A ver si se atrapa Sí ¡No! No te lo cargues, hombre Vale Lo tenemos Es que no tengo muchos pengules Debería capturar más, la verdad ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Perfecto! Continuamos A ver qué tal El penking que hemos capturado Si es bueno o qué Y tenemos un huevo ¿Por qué tenemos un huevo? A ver si se ha abierto algún huevo de estos Sí ¡Vamos! Vale, este ya lo teníamos Ponemos a este Una hora tarda, eh Flipa El otro tarda dos horas El otro debe ser buenísimo ¡Que el pse a Ignis! ¡No lo teníamos! ¡Nice! A ver qué tienen ¡Bah! Uno de fuego Vaya birria Y este también Nada Huelga de hambre Mira, este tiene algo que está guay Que se aumenta el daño Bueno Nada especial Pero lo voy a poner por aquí Voy a quitar Igual quito a este Que pica madera, ¿no? Y pongo este Sí Bien Porque este tiene bastantes cosas Este es bastante bueno Bastante polivalente ¿Sabéis? Me gusta Guay Veamos esto Y Perfecto Bien Y este picando aquí a tope Me gusta Perfecto Muy nice Oye, todo bastante controlado, eh Los chavales Vale Pues 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 Vámonos a por el malo Algo más que tenga que hacer No, no 52 pals Bueno, mira Vamos a ir a por el malo En el siguiente episodio, chicos Que ya Ha durado unos 20 minutillos Mañana nos vemos Like, like, like Suscribiros Que odio te quedan en la tienda 52 Hay que darle caña, eh No llegamos a los 100 Amén